Mi nombre es José Dolores Suazo, soy presidente de la Organización de Búsqueda de Migrantes, COFAMICEN, Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del centro de Honduras. Las expectativas, como dijo Martin Luther King, tengo un sueño, pero nosotros podríamos decir tenemos esperanzas. Esperanzas donde podamos impactar a los gobiernos y hacerles reconocer la problemática que estamos pasando a la comunidad migrante. Bueno, si vemos la criminalización de los migrantes, hay una campaña mediática o una guerra mediática en contra de los migrantes, porque vemos cómo se ha arraigado y cómo han puesto la xenofobia en la parte mediática, donde están criminalizando al migrante. No podemos tolerar eso porque en sí lo que somos, somos migrantes buscando oportunidades de trabajo, buscando formas de vivir mejor. ¿Por qué? Porque en nuestros países se ha vuelto invivible. También tenemos los trabajadores migratorios que son los que entraron de la forma no documentada. Y eso es una realidad. Entonces están trabajando y posiblemente algunos de ellos están aportando al fisco, pero no se les está asistiendo. Entonces nosotros lo que queremos es que también estos sean personas que tengan su derecho, que tengan su estabilidad, que tengan su lugar de asistencia médica educativa. Los flujos migratorios mixtos, ahora sí podemos ver el éxodo de Honduras, que ahí va también un flujo mixto. ¿Por qué podemos decir mixto? Porque aprovechan esa oportunidad quienes están amenazados, porque les dicen te vas ahora y si no te vas ahora mañana no amaneces vivo. Ahí va todo tipo de personas migrantes, como quienes se van pidiendo auxilio o pidiendo refugio. Son algunos casos muy puntuales donde se ha hecho todo el proceso legal, donde se pusieron las denuncias. Pero ¿qué sucede? Que en algunos países no hay lugar a poner denuncias. Bueno, los gobiernos juegan dos papeles en estos aspectos. Juegan el papel diplomático y de ahí juegan la otra parte de la moneda, porque hablan de acceso a la salud y no se tiene. Hablan de acceso al trabajo y no se tiene. Hablan de estabilidad económica y no lo están haciendo. Hablan de implementación de fuentes de trabajo y más bien las reducen. Hablan de educación y de salud y simplemente están aumentando el aparato represor. Pero sí nosotros lo que queremos es que con entes internacionales, con el acompañamiento de las Naciones Unidas, con el acompañamiento de otras organizaciones que velan por el derecho humano, empezar a hacer los cuestionamientos y los señalamientos, que tenemos un pacto y que lo debemos respetar. Bueno, la sociedad civil somos impulsores ¿de qué? De la equidad social, de la protección del derecho humano, de la vida. Si ahora no encontramos eco con nuestro gobierno, tenemos que hacer eso que decimos, invocar las leyes internacionales y buscar aliados estratégicos. Y que si bien es cierto que el pacto no ejerce presión sobre que se cumpla este tratado, pero sí tenemos derechos universales. Y los derechos universales sí los podemos pedir. Tengo tantas cosas que pedir. Y la verdad es que solo se redundan en una. que nos volvamos más humanos como fin primordial, pues. Veamos a los hombres, veamos a las mujeres, veamos a los niños, a los ancianos, veamos a los negros y a los blancos, veamos a la diversidad sexual, porque también esta tierra es de ellos y no los discriminemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.